Saludos cordiales, ¿en qué me tengo que fijar como trader, como inversor, hoy jueves 26 de septiembre, para saber qué puede hacer Bitcoin hoy? De hecho lo estamos viendo y comienzo con la serie horaria, antes que nada. Después repasaremos Ethereum, los índices, el oro, veremos la situación desde el punto de vista fundamental antes que nada, porque hoy sí hay datos macroeconómicos que pueden marcar, bueno, generar algo de ruido en los mercados. Pero está funcionando muy bien la proyección que tenemos en Bitcoin, de hecho por eso he querido comenzar en la serie horaria como introducción, porque aquí a la izquierda tenemos el spot y sigo manteniendo los futuros FME antes que nada en esos primer vistazo, en esos primeros 15 segundos en donde rápidamente tenemos un concepto de la situación que está pasando y es porque ayer sí se quedó el precio cerrando un poquito por debajo de los 63,387 como veremos ahora enseguida en la serie diaria, pero fíjate que ya lo ha recuperado y donde se muestra ahora mismo el precio. Y además en los futuros hoy hay niveles intradiarios negociables, el promedio que se suele negociar a partir de aquí, todo lo que pueda pasar, bueno, ya sabemos que cuando ya entra más volumen, pero este es el promedio, pues 65.173 puntos lo llevarían al máximo de esa primera fase que se está negociando, es decir, vamos en una fase 3, bueno, pues la fase previa de impulso, la primera, ya sabes que está aquí en los 65.200 puntos y podría llevarlo hasta esta situación. Bueno, ya solamente viendo la serie horaria nos empieza a dar algún indicio y pasamos a 4 horas los dos gráficos y ahora ya veremos con más detalle el contado de Bitcoin, el spot. Voy a colocarlo aquí así para que estén los dos con sus refugios de mediano plazo, que por eso lo estamos vigilando. Vale, lo dejamos aquí colocado. El spot se sigue manteniendo en esos 63.387 y los futuros, lo que están negociando en futuros, pueden llevar al precio, ya vimos que hasta aquí, niveles intradiarios e incluso un poco más y tenemos ese refugio de mediano plazo donde se encuentra el precio esperando en el contado. Bueno, pues ya vemos un poco el contexto. Ahora, como te decía al principio, como trader, como inversor, cuando me vuelvo a sentar al comienzo de la jornada delante de los gráficos, rápidamente en los primeros 15 segundos uno mira cómo está la situación. Y comienzo por la serie semanal. Estaba viendo una noticia que dice que el oro y Bitcoin se está correlacionando mucho, que ahora mismo hay una fuerte correlación y que eso significa que van a subir. Bueno, curiosa noticia. ¿Qué ha pasado en la serie semanal? Rápidamente uno lo mira y dice, seguimos igual con esas expectativas, intentando romper los máximos decrecientes que viene de unirlos en la serie diaria. Después del rebote que se ha tenido desde hace dos semanas en la zona de precio razonable de los 56.750, pero sobre todo del que hubo en los 51.585. Vamos a ver si hoy explico, porque ayer quedaron dudas y en algunos comentarios me preguntaban, pero Esteban, lo de la fase 2 y 3, que si se anula, vi que habían dudas. Pero solo fueron un par de comentarios, por lo tanto los demás lo entendieron. Pero lo voy a repasar rápidamente. Esta es la pauta que está siguiendo el mercado con el precio de Bitcoin en la serie semanal. Desde 2020 a 2021 el precio subió hasta los 69.000. Bien, después de ahí corrigió, estuvo corrigiendo hasta finales de 2022 y a partir de ahí lleva experimentando esta subida. Bien, esta es la pauta del mercado. No es un dibujo, no tenemos que estar mirando cosas muy técnicas de forma gráfica. No nos empeñemos en eso. Solo estamos viendo el movimiento del precio, la acción del precio, desde un año hasta el otro, cómo corrige el siguiente, que corrige más de un 50% y que ahora está, una vez ha llegado al 71.509, por encima del máximo del noviembre, ha corregido, pero no ha corregido demasiado, no ha corregido la mitad. Y mientras no corrija la mitad de esta subida, seguimos observando de que es una fase número 3. Eso es, en la acción del precio, esto es indudable. Esto es una primera fase, esto es una segunda y va en una tercera. Si el precio ya no corrige más allá de donde lo ha hecho, que es el 61.80, fácil. Los inversores y los traders que vemos esto, que seguimos la acción del precio y medimos las correcciones, sabemos que esto se quedaría en un momento de mercado en caso de que siga subiendo. Momento de mercado no es una fase, todo sigue siendo una fase 3 con 3 momentos. Hay un momento correctivo y eso puede pasar en cualquier fase. Ahora, si esto profundizara mucho más, entonces ya no. Entonces estamos hablando de que esto no es un momento de mercado, esto es una fase, esto sería otra y tendría que iniciarse después, posteriormente una tercera. Y eso significaría que entonces yo me olvidaría, porque ya ha ocurrido eso, me olvidaría del resto. Deja de tener esa validez, porque la corrección de todo lo que estábamos midiendo es mayor de lo que hace una pauta de mercado. No hay más. Esta es la situación. Pasamos entonces al gráfico, eso es lo que estamos viendo en la serie semanal y las probabilidades de que pueda seguir subiendo son tantas como la de que pueda seguir cayendo. Pero, ahora mismo, la imagen nos muestra que hay más interés al CISTA y de continuar con esta fase 3, que de que el precio caiga. Lo está luchando. Es que justamente estamos en esa zona de precios, en esta zona de precios, donde se tiene que mostrar que efectivamente, a partir de ahora, el mercado ha decidido, tiene confianza, las manos más fuertes van a meter aquí dinero, pero lo están sacando de las acciones, de la bolsa tradicional, de los ETFs, porque se están cerrando posiciones con toma de beneficios, están las acciones defensivas, pero esto es lo que está ocurriendo. Entonces, aquí está la clave. ¿Podemos ver un pulpa a la zona? Por supuesto. Es que no está nada descartado. Pero no se trata de acertar cualquiera de los movimientos. Es que es la situación en la que nos encontramos. Entonces, justo ahí, nos va a demostrar. Por eso, este era el final, o el principio del final, nos va a demostrar si efectivamente, a partir de ahora, el mercado va a seguir inyectando liquidez a este activo financiero, o no. La imagen puede parecer esa, porque está en esta zona complicada, sin embargo, tal y como se proyecta ahora mismo, tal y como se proyecta ahora mismo, da más esta otra imagen. Pero habrá que verlo. En la serie diaria, por tanto, y esto tiene todavía una explicación mayor técnicamente, pero es que no podemos estar aquí haciendo un vídeo de dos horas, para pensar, no, ni tengo tiempo, ni tampoco mucha gana de estar haciendo eso, dando todas las explicaciones técnicas. Por eso, con los alumnos de Crece Trader, yo voy más a tiro. Y en menos tiempo, se determinan muchas más cosas, pero me dejo aquí las cejas, las pestañas, o lo que sea, me las quemo, intentando mostrar cada día que al menos haya una visión. Fíjate, tenemos los 63.387. Vamos a quitarlo un momentito de en medio. Simplemente por hacer el ejercicio de, wow, ¿por qué frena ahí el precio y no llega hasta los 65.103? Al máximo previo. Esto es lo que cualquiera que sigue máximos y mínimos, y hay muchísimos, van viendo la acción del precio, se olvidan de los indicadores, diría, ahí está mi objetivo de venta, o ahí está mi objetivo de compras, en ese breakout. Es decir, en romper esa zona, que es lo que significa. Porque está en los 63.387. Y desde que ha llegado, sí, es verdad, ha habido gente que ha cerrado su posición ahí, pero a medida de que lo van cerrando, otros están comprando. Sigue apareciendo, sigue inyectándole liquidez. Y ayer cerró por debajo, ayer terminó cerrando por debajo, y sin embargo, aquí lo tenemos, y sin embargo, fíjate, cómo está apareciendo liquidez en el día de hoy. Bueno, tenemos claro eso, nos vamos a la serie de cuatro horas, entonces ya nos concentramos, sabemos lo que puede pasar con los futuros CME, y aquí lo vemos en cuatro horas. Cómo el precio, han estado distribuyendo parte de esas ganancias, pero a medida de que las distribuyen, vuelven a haber compras. Todo esto son compras, ante la distribución de los que están vendiendo. Mira, compras, todas estas compras, a medida de que el precio, a ver si se pinta de blanco, estas son las compras, aquí tenemos todas estas, después de que llegara, y se vendiera aparte, igual que aquí, y bueno, vuelve a verlas. Ojo, con la imagen de esta vela anterior de cuatro horas, esta de aquí. Puede ser el principio de un pivotaje, y que sigan siendo los máximos y los mínimos crecientes. Típica vela de shock, típica vela de shock. Bueno, hasta ahí va la lectura. Para no pasarnos en tiempo, que llevamos ya diez minutillos de todo este análisis, niveles intradiarios para el día de hoy. Hay niveles promedios intradiarios, y aquí saberlo negociar sería muy interesante, como para llegar hacia esta zona de máximos previos, ¿verdad? 64.383 es el último. Empezamos el eje central de operaciones en 63.121, el precio visitó los 62.880, nos vamos a centrar un momentito en este, pasamos a cinco minutos, y aquí vemos como el precio, en cuanto lo cruza, dejan. Y este es otro dato, que en intradiarios, sabiendo negociar, como digo, es un dato porque fíjate que la primera vez que cierra, sí, van a tomar beneficios, pero ojo, que es que dejan la trampa bajista, intradiaria, se puede quedar como trampa bajista intradiaria, rompiendo y haciendo creer que el precio va a seguir cayendo, y lo que hace es todo lo contrario, mira cómo va subiendo en cinco minutos, buscando el siguiente nivel. Entonces vamos a concentrarnos en los precios. En caso de que hubiese una nueva caída, vamos a quitarnos los bajistas, 62.880, 62.490, 174, y 61.859. Y ahora, niveles, que si sigue apareciendo liquidez, y aquí paro. ¿Qué puede pasar hoy, que anime al mercado? En este momento, cuando yo estoy grabando, quedan 50 minutos para que abra Europa, pero, quedan unas horas para que abra Wall Street. Y hoy en Wall Street, vamos a conocer, el PIB anualizado, nada más y nada menos, del segundo trimestre, es decir, el dato de la inflación trimestral, el segundo trimestre, el PIB anualizado. Dato fundamental para la Reserva Federal, y por tanto, que está en el ojo del huracán, entre los traders, y de los inversores. Posteriormente, bueno, y el PFE, etcétera. Después vamos a conocer los pedidos, de bienes duraderos. Y además, las solicitudes de beneficio de desempleo. Todos importantes para la Reserva Federal, pero es que además, un poco más tarde, antes de que abra, todo esto es, una hora antes de que abra Wall Street. En Madrid, vendrá siendo las 15 de la tarde, es 14, Canarias y Londres. Ocho, nueve de la mañana, ocho y media de la mañana en Nueva York. Bien, pero antes de que abra Wall Street, diez minutitos antes, va a hablar el señor Power. Aquí tenemos ese, ese discurso, y va a ser posteriormente a estos datos. Así que, cuidado con lo que se puede venir, con esas palabras, habiendo conocidos, pedidos, el PIB anualizado, y la solicitud de beneficio de desempleo semanales. Luego, ya sabemos que hay, noticias macroeconómicas, como para generar ruido suficiente, para alcanzar 63,752, 64,068, 64,383, e incluso llegar hasta los 65,103. A partir de aquí, la volatilidad se puede exagerar, pero, claro, y si sientan mal las palabras del señor Power, sabemos los niveles, por la parte de abajo, sabemos cuál es la situación en Bitcoin. Vamos a ver, seguimos en esa fase 3, siguen siendo en cuatro horas, máximos y mínimos crecientes, que se han aplanado, justamente por este objetivo, donde pueda aparecer esa liquidez, pero cuidado, por si sientan mal las palabras, y es que antes de pasar a Ethereum, quiero que veas, cómo sigue, el SP500, afianzado, ¿verdad? En, vamos a quitar esto de aquí, en los 5,782, es decir, ayer, después de haber cerrado por encima, se tomaron beneficios, pero fíjate, un cierre como pasa en Bitcoin, por debajo, lo mismo que en Bitcoin, mira hoy, es que solo es sesión asiática, que está cerrando a esta hora, y pre-europea, y el precio ha subido, una barbaridad, vamos a verlo en niveles intradiarios, fíjate la cantidad de horas, que lleva el precio subiendo, desde que, cerró aquí, en los 5,782, brutal, sigue siendo, máximos históricos, no para de subir la bolsa, no hay, subidas tan fuertes, desde un mínimo, en una única fase, las hay, pero son muy pocos los casos, el día de hoy, si lo medimos, estaríamos hablando ya de, más de un medio por ciento, sin haber llegado a la sesión de Wall Street, vamos a ver, qué pasa con el señor Power, en cuanto, a las tecnológicas, fíjate que no, fíjate que no está ocurriendo eso, mira cómo está el día, atrapador total, vale, en el SP500, sí, en las tecnológicas, no, se ha anunciado, que OpenEye, pasa de ser una fundación, sin ánimo de lucro, verdad, a ser una compañía, que quiere ganar dinero, la última persona, una señora, que estaba desde el principio, abandonado el barco, en el día de hoy, dice que se va a buscar, otras opciones, otras perspectivas, de negocio, cuidado, que dejó de ser, ahora va, a por rentabilidad, inteligencia artificial, va, una compañía, de este tipo, va por rentabilidad, donde está Microsoft, donde está Apple, cuidado con, con eso, ¿no? Y Ethereum, sigue, después de la toma de beneficios, fuerte que hubo ayer, por llegar al segundo objetivo, mira lo que han ganado, los que van siguiendo la acción del precio, lo podemos ver en cuatro horas, porque esta, sabes que es de cuatro horas, fase una, fase dos, va en una fase tres, se toman beneficios, pero fuerte, porque todavía esperan encontrarlo, dos mil setecientos setenta y nueve, y es que mientras, tu activo principal, que por ejemplo es Bitcoin, en otros, aunque también está pasando en Bitcoin, pero te has dado cuenta, que siempre Ethereum va completando, las fases, y los objetivos, mientras que en Bitcoin, vamos mucho más lento, llevamos así, todos estos últimos tres meses, todo el verano, fase una, dos y tres, zona de entrada, que hablamos por aquí, no como señal, sino diciendo, ahí se le está dando señal a muchos, y vamos siguiendo la acción del precio, desde el punto de vista formativo, va en una fase tres, esto todavía no es una fase cuatro, porque volvemos a lo mismo que pasa en la serie semanal de Bitcoin, si esta es toda la fase, al menos tendría que retroceder hasta la mitad, para que dijéramos que ha cambiado, sin embargo, no lo hace, sigue estando los 2.779, ya para acabar todo entonces, niveles intradiarios para la jornada de hoy en Ethereum, 2.580, el eje central de operaciones, el precio de apertura de la semana, visitó el primero, 2.567, 2.554, 2.528, pero miramos por arriba, que es hacia donde hoy da esa perspectiva, 2.593, 2.606, 2.632, lo llevaría entonces a superar nuevamente, ese segundo objetivo de la serie diaria, me gustaría que acabáramos mirando el oro, lo he dejado para el final, porque el oro, ayer tocó los 2.695, seguimos con el escenario de que el precio cierre, una jornada por encima de ese objetivo de mediano plazo, pasamos a la serie intradiaria, y aquí tienes los niveles por si te interesan, 2.686, y fíjate que hasta 2.713, hay niveles para que los intradiarios, consigan llevar al precio, cerrar por arriba, y tomarse beneficios, esto fue lo que pasó en el día de ayer, por la parte de abajo, 2.679 hasta 2.659, nos quedamos con la imagen, de lo que está pasando en Bitcoin hoy, y si quieres, nos quedamos con la imagen, en una hora, espero haber sido de ayuda, nos encontramos más tarde, será más y mejor, saludos cordiales. saludos cordiales. Gracias.